acá me da la expresión analítica de un subespacio vectorial y me tiran la condición de una manera un poquito rara hay que saber interpretar qué es esto si yo no tengo idea de qué es una función impar par o alguna otra cosa que me pongan acá bueno un blanco hay una laguna tengo que ir a buscarlo a algún lado y entender qué me están diciendo una función par era aquella tal que f de a era igual a menos f de menos a perdón una función impar no una función impar es esta cuando f de un valor calculado en un punto es igual a menos la función calculada en el punto opuesto esto para todo a perteneciente al dominio quiere decir que lo que a mí me están diciendo es que para todo x p de x debe ser igual a menos p de menos x esto es que la función es impar y como lo traduzco en otro tipo de relaciones de otros elementos de otros elementos perdón voy a decir que mi p de x p de x como pertenece al conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 4 va a ser a 0 más a 1 por x más a 2 por x cuadrado más a 3 por x al cubo más a 4 por x a la 4 cambié un poco la anotación puse subíndice porque precisamente puse subíndice porque precisamente eso es lo que me va a mostrar lo que sea par o impar acá si yo planteo esta igualdad voy a decir que a cero más a 1 por x más a 2 por x cuadrado más a 3 por x al cubo más a 4 por x a la cuarta debe ser igual a voy a separar acá este menos x como menos 1 por x al cubo más a 4 por x al cubo más a 4 por x a la cuarta voy a separar acá este menos x como menos 1 por x si voy a trabajar por un lado con el signo y después con la x me queda menos a 0 este menos por este más es menos a 1 por x acá me queda menos 1 al cuadrado es 1 x al cuadrado es x al cuadrado o sea que tengo x al cuadrado positivo acá tengo menos 1 al cubo o base negativa exponente y par me queda negativo por esto positivo es menos a al cubo por x al cubo y acá que hago si tengo menos elevado a la cuarta me queda más ese va a quedar así me falta distribuir o hacer algo con este menos y esto es menos a sub 0 más a sub 1 menos a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 menos a sub 4 por x al cuadrado ya eliminé el paréntesis y cambié los signos nada raro ahora esto debe ser igual a esto para todo x quiere decir que a sub 0 debe ser igual a menos a sub 0 perdón a sub 1 debe ser igual a a sub 1 menos a sub 2 igual a a sub 2 o sea la igualdad es término a término y menos a sub 4 igual a a sub 4 si yo paso en limpio esto me queda a sub 0 igual a menos a sub 0 esto es lo mismo que decir que 2 a sub 0 es igual a 0 o que a sub 0 vale 0 ya tengo una condición si a sub 1 es igual a a sub 1 dormimos tranquilos porque si a sub 1 no es igual a a sub 1 tenemos un problema de identidad no lo tenemos vamos con a sub 2 a sub 2 es igual a menos a sub 2 la única forma algo análogo a esto es que a sub 2 sea igual a 0 es el único valor o número que es igual a su negativo a su opuesto a sub 3 nuevamente es igual a a sub 3 y a sub 4 igual a menos a sub 4 también por las mismas razones que vimos antes a sub 4 vale 0 quiere decir que esto lo podríamos haber escrito vamos con una expresión analítica alternativa p de x igual a a sub 0 por x a sub 0 más a sub 1 por x al cuadrado más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más a sub 4 por x a la cuarta y a 0 es igual a 0 y a 2 es igual a 0 y a 4 es igual a 0 o sea que solamente me quedan los términos de exponente impar suena eso de impar cubo y la potencia 1 bueno ahora me pedían una base mi polinomio va a ser así mi polinomio p de x si a 0 vale 0 va a ser a sub 1 por x más a 2 vale 0 voy con a 3 por x al cuadrado nada más que eso ese es mi genérico simplemente quiere decir que cualquier polinomio que pertenezca podrá ser alfa por x más beta por x al cubo cambié para darle nombre de escalares o sea que esta combinación de escalares perdón combinación lineal de vectores dije cualquier cosa esta combinación lineal de vectores o de polinomios me da siempre un polinomio que es función impar conclusión base de S es el conjunto x y x cubo ese par de elementos y la dimensión de S es igual a 2 hay dos elementos ahí se acabó el ejercicio com por d si Gracias.